Estamos en esa situación en la que el equipo crece, que el equipo tiene buenas sensaciones en el campo y sí que es verdad que producto de todo eso de momento no conseguimos el resultado. La verdad es que todos los entrenadores y los jugadores cuando analizamos las trayectorias del equipo y cuando te repites muchas veces, es que el equipo ha jugado bien y no gana, pues tratas de analizarlo. El otro día lo hicimos con los chicos y ellos lo tienen también claro. Es un momento en el que tenemos que insistir, es un momento en el que un equipo tiene un proceso y dentro del campo de alguna manera se manifiesta. Nosotros generamos ocasiones, no concedemos ocasiones apenas y sí que es verdad que no es normal que en los últimos cuatro partidos hayamos tenido cuatro penaltis fuera de casa. Entonces bueno, vamos a insistir, vamos a seguir y vamos a mejorar, que ese es nuestro principal objetivo para obtener esos resultados también fuera de casa. En nuestro caso están siendo los detalles y el fútbol ya en cada categoría, en élite lógicamente los detalles son la clave muchas veces de los partidos. En segunda B, lógicamente, pues son otros detalles, pero sí que es verdad que en un filial nos tenemos que comprometer muchísimo más, nos tenemos que centrar muchísimo más para que no nos penalicen esos detalles que el otro día es un centro lateral, que estamos defendiéndolo bien, pero el árbitro pues ve penalti. Ser capaces de nosotros interpretar todavía mucho mejor esas situaciones para no ser penalizados y nosotros pues las que tengamos lógicamente penalizadas al contrario. Y es así, fútbol dicen que son áreas, bien, pero el proceso para llegar a esas áreas y para que no te lleguen yo creo que es lo más importante. Sí, nosotros vamos a tratar de seguir haciendo lo que hacemos en Ibaia, que nos está lógicamente viviendo bien, de insistir, de mejorar y de ser ese equipo fiable, pero bueno, es lo mismo que tratamos de hacer cuando vamos fuera, sí que es verdad que vemos que en todas las categorías los números cantan, pues que está siendo cada vez más difícil sacar esos puntos fuera de casa, hasta los grandes les cuesta, entonces bueno, vamos a seguir nuestra línea y la línea es que los jugadores crezcan, que los jugadores mejoren y que el proceso sea estable y eso es lo que nos lleva al resultado. Pues te puedo decir lo mismo que le decía a mis jugadores, exactamente es un equipo ya con muchos años en la categoría, muy consolidado, que ha hecho un muy buen proyecto con muchísimos jugadores, con muchos partidos en segunda B y que de medio campo para arriba, la verdad que es un equipo peligrosísimo, que nos va a exigir, nos va a exigir el manejo de todos los tiempos, el manejo de todos los registros para poder sacar el partido adelante porque bueno, además viene una dosis de confianza tremenda, pues porque va a jugar encima la Copa Federación, entonces bueno, pues vamos a ver si somos capaces de afrontar ese desafío y ese reto, que es volver a jugar otro partido de segunda B en casa, pues con la confianza que lo estamos haciendo.